Damas y caballeros, ladies and gentlemen, bienvenidos a la emoción superlativa del boxeo. Se abre el telón para recibir a los peleadores. Sí, Box Azteca anuncia combate a 8 rounds en la categoría de los pesos. Pluma, un máximo de 57.152 kilogramos. This is the featherweight division, la división de las 126 libras. Eight rounds of boxing. Atacando desde la esquina azul. Con 26 años de edad y unos 77 de estatura, acompáñalo México en su recorrido a un finalista del torneo Cinturón de Oro de la Ciudad de México. Cuando tenía solo 17 años de edad, con 8 años en el boxeo de paga. Un hombre que en noviembre del 2018 disputó el Campeonato Nacional en el Palacio de los Deportes. Con un récord profesional de 10 victorias, 8 por knockout y 12 derrotas. Sí, ya se encamina al cuadrilátero histórico de Box Azteca. Nacido en la Ciudad de México, recibamos a Héctor, el ratón, Colín. Y atacando, atacando desde la esquina roja, recibamos un hombre que hoy se presenta como boxeador por primera vez en la Ciudad de México. Peleador técnico y estilista, con 22 años de edad. Sí, atención con lo que van a ver a continuación en la pantalla de Box Azteca, la casa del boxeo. Con un récord profesional de 22 victorias, 13 triunfos contundentes por knockout y 0, si 0 derrotas. Ya se encamina al cuadrilátero, un hombre que quiere llegar muy lejos, un hombre que quiere ser muy grande. De Monterrey, Nuevo León, México, puro Regio Power, el invicto, el imbatido, el irreductible, Irving, el Turru, Turruviate. El referido de este combate, con 15 años de experiencia y de Chihuahua, Chihuahua, es el señor César Castañón. Peleadores, aprieten los puños, porque están en la casa del boxeo. Ahí la presentación estelar de Toño Rosique y prácticamente todo listo para este primer combate de la noche. A través de Box Azteca 7, la casa del boxeo para toda la República Mexicana. Desde las instalaciones de TV Azteca, las instrucciones del tercero sobre la superficie, César Castañón. Estamos por arrancar una noche más aquí, gran campeón mexicano. Así es, mi querido Rodo, vamos a ver a Irving Turruviate, que tiene un récord de 23 victorias, 0 derrotas, mi querido Rodo. Algo debe tener. Y es una buena prueba, sin duda, para Turruviate, es Marco Barrera. Sí estamos viendo que es una prueba dura, va con un peleador aquí de la Ciudad de México. Vamos a ver la altura, cómo no le funcionó, pero pues vaya récord el que tiene. Así es, Marco Barrera, y por supuesto, atentos a lo que es este primer desafío, este primer combate, Lama. Fíjate que el apellido es Turruviate, Turruviate, aunque le estamos diciendo Turruviate, como va a llegar lejos, tomemos nota para ir poniéndonos en orden. Y vámonos a poner, qué buen detalle, qué buen análisis, por lo pronto, ya sonó la campana, peleadores, a intercambiar golpes. Así que es Turruviate. Sí señor, correcto. Ahí está, echa la corrección, atención, mi gran campeón mexicano, cuidado, porque luego nos enredamos, cha. Ni mi robo, yo soy muy burro para esto, ya sabes. No, no, para nada, cha. A como me salga. Así que Irving Turruviate, vistiendo la pantaloneta en color azul, los vivos son en plata a los costados, y su adversario Héctor, el ratón Colín, vistiendo la pantaloneta en color negro con los vivos en blanco a los costados. Soltando la combinación, vemos muy saltarines a los peleadores, apenas se están acomodando, y ya el ratón Colín dice, cuidado, porque muy invicto, pero aquí estoy para terminar con esta historia, gran campeón mexicano. Bueno, vamos a ver, mi querido Rodo, a ver cómo se desenvuelve, pero por lo pronto este Turruviate, demostrando que tiene buena técnica, mi querido Rodo, todavía no se le ve que tenga muy buena pegada. Vamos a ver si la pegada la trae. Sí, y hay que poner atención, porque si algo tiene el ratón Colín, es experiencia, y él es justamente de la Ciudad de México, y el otro viene de Monterrey, y cuidado con la altitud, y ahí está precisamente la combinación del ratón Colín, Marco Barrera, lo decíamos, y apareció justamente el ratón Marco Barrera. Sin duda alguna Rodo lo agarró ahí, y entrando con ese volado de mano derecha, aventando hacia atrás aún, Irvitu Rubiates, que va para adelante nuevamente, subiendo la guardia con ese 1-2, pero la valentía del ratón Colín va para adelante, queriendo agarrar con ese recto de mano derecha hacia abajo, brincando por ahí, este peleador recto, subiendo la guardia, regresando con la mano izquierda. Es momento de que descargues la app de TV Azteca Deportes, escanea el código QR que apareció en pantalla, y disfruta del contenido original que tenemos para ti, la refericama, ahí apareciendo, la ama prometedor, el arranque de este pleito. Lo vi a Torruviates el año pasado en una pelea preliminar que no pasó por televisión, y cuando bajó del ring le dije, eres mejor que Pacquiao, cosa que no debía tomar literalmente, por supuesto, pero era un respaldo a un muchacho que me gustó mucho. ¡No, pues qué respaldote, mi chavo! ¡Oye, la ama! ¡Ah! ¡Venga, para que se entretenga, don Lama! ¡Ahí está tu paquiao! ¡Sí, con combinación del ratón Colín! ¡Siete! ¡Siete! ¡Vos! Ya había aparecido una mano que lo había puesto mal, y le repite la dosis el ratón Colín, ya lo decíamos, es un peleador experimentado, y está pagando caro Irvitu Rubiates, que ahora está en verdaderos problemas. Va a salir aquí de este primer capítulo, y el ratón Colín dice, ahí está, otra vez la mano derecha, y que cierre espectacular, campeón. Así es, mi querido Robo, en la casa del boxeo. Ahí, por supuesto, la presencia de todos los aficionados religiosos a la casa del boxeo, semana a semana, sábado a sábado, disfrutando de este fantástico arte, y por supuesto, el agradecimiento por su apoyo desde su casa. Marco Barrera, con tu marca, dos derechas que, cuidado, ¿eh?, pusieron en predicamento a este Turrubiates. Fíjate que sí, Rafita, esta mano derecha, cómo lo agarraron entrando, yo siempre lo he dicho, ¿eh?, no es fácil venir a probarse con un peleador aquí de la Ciudad de México. Algo hay, algo hay, y este viene de Monterrey, Nuevo León, empezó a agarrar la valentía, el aire, no sé qué pueda suceder. Irving Turrubiates tendría que empezar a sacar algo de la manga, improvisar, para sacar adelante esta pelea. Pues ahí está la indicación por parte del tercero sobre la superficie. Cuente, lleve la cuenta con nosotros, lleve su tarjeta, y escucha, don Lama. Tienes puntos para el Ratozcolino, ocho puntos para Turrubiates. Va al comienzo de Turrubiates, el favorito, a ver si puede enmendar el camino. Nos había enseñado. La verdad, con todo respeto, yo hasta ahorita no le veo, bueno, no le veo, la verdad, tiene muy mala, muy mala, muy mala izquierda, la verdad, se avienta, queda muy, muy con su guardia baja, y debe tener cuidado con esa mano derecha. Ahí está precisamente la opinión de Julio César Chávez, que si algo sabe, es precisamente lo que hay que hacer arriba del cuadrilátero. Por lo pronto, nos había enseñado un buen movimiento de cintura hasta que lo prendieron con esa mano derecha. Y este ratón Colín se está creciendo arriba del cuadrilátero, Julio, y cómo no, después de dos sendas, manos derechas, uno de ellas depositando precisamente a Turrubiates en la lona. Y aparte, mi querido Rafa, como dijo Marco, si viene del nivel del mar, cuidado, porque si pasa de dos, tres, cuatro rounds, se le va a complicar. Somos muy insistentes en eso, porque en verdad, es determinante, es un factor, le pesa muchísimo, muchísimo cuidado. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿De dónde salió esa zurda peligrosísima? Lo depositó sobre la lona, no la vio venir el ratón, es más, no la vimos tampoco nosotros. Yo sí la vi. Ah, no, bueno, entonces tú sí. No, viste, Rafa, cómo cayó de rodillas. Sí, lo dilo, Julio, pues es que si no, no sabe. No, no, no. Ahí recogiendo el posicionador que evidentemente cayó sobre la lona, se lo están limpiando, y está aprovechando para jalar el aire, Marco, porque lo prendieron sabroso. Sí, lo agarraron, hay que tener cuidado, ve, record nada más, 22-0 con tres en el caos, subió la guardia, ya más, rubiates, ve, nada más, más cerradito, moviendo la cintura, diferente a como había empezado Rafita, había empezado con la mano hacia abajo, brincando, yendo para atrás, para adelante, ve, bien cerradito, moviendo la cintura, buscar, meter a las cuerdas un ratón polí, que lo vuelve a agarrar con la mano derecha, rematando con la mano izquierda. Lo lleva contra las cuerdas, lo está remetiendo, le está surteando su tienda, ve nada más, qué manera de entrarle, y además, capeando todos sus impactos con un brillante movimiento de cintura. Turrubiartes se calentó después de lo sucedido en el primer episodio, y por supuesto, de esta manera, está tratando de recomponer el camino, y de enderezar la tarjeta de Don Lamar. Pelea para ver sin parpadear, porque están sucediendo muchas cosas, y no sabemos qué es lo que viene. Y ahí está, precisamente, de nueva cuenta Turrubiartes, tratando de ir hacia el frente, tratando de hacer daño de nueva cuenta, para poder romper este empate en el que nos encontramos hasta el momento. Ya subió las manos, es lo que había sentenciado perfectamente, Julio, cómo sube las manos, y cómo ya está cachando todos los impactos. Sí, así es, mi querido Rafita, la verdad. Fíjate que veo un poquito más cansado al de México que el de Monterrey ahorita, así que el de Monterrey saliendo del infierno, mi querido Rafita. Regresando desde Ultratumba, óper, peligrosísimo, levantándole el rostro con un gancho de derecha ascendente, que encontró solamente la mandíbula. El ratón, ahora, cuidado, en serios aprietos, vaya combinación, le pasó zumbando la nariz, suena la regleta, 10 segundos, a ver qué se guardaron, estalla la mano izquierda directamente en la nariz, el ratón sintiendo el poder por parte de Turrubiartes, suena la campana, y dos episodios son historia. Gran campeón mexicano, haz magia, dicen los golpes de Tyson y la cinturita de Chávez, imagínate esa combinación. Así es, mi rojo, déjame dar un saludo así rápidamente al señor David Gutiérrez, un fuerte abrazo, y al doctor Villarreal, hijo y papá, que la verdad siempre me arreglan el oído, mi querido rojo. Qué bueno, ya sonó la campana, que suena entonces la tarjeta que manda, que dicta la tarjeta de Dolama. 10 puntos para Irving Turrubiartes, 8 puntos para el ratón Colín, se igualó en dos rounds, y a ver qué viene. Aquí están justamente, esto está equilibrado, ya se fue a la lona Turrubiartes en el primer capítulo, pero le regresó precisamente el favor en el siguiente Turrubiartes a Colín, que se llevó una buena cantidad de golpes, veo más entero y mentalmente superior a Irving Turrubiartes, el de Monterrey y Nuevo León. Adelante, Lama. Quiero decirte que hoy, hace 30 años, que Julio César Chávez peleaba en Madrid con un africano de gana, acueiado, y pues ganó Chávez, por supuesto, el peleano titular. Ni me recuerdo, Lama, que me... te lo platico así, Rante, venga el rojo. Venga, venga, Chávez. Supuestamente era un pichoncito, un taxista, ¿no? Era una peleita. Y el primer round robo, que le pongo un zurdazo y dije, ¡ay, esto, Dios mío, este muchacho me va a matar! Y ya está bastante el pandrín campeón. Hoy 30 años. Hace apenas 30 años, se lanza aquí, Irving Turrubiartes, y la condición física empieza a aparecer, el de justamente la capital región, está haciendo buen trabajo, castigando con la izquierda y la derecha en dos oportunidades, el ratón Colín se lo intenta quitar, pero otra vez acierta con la mano izquierda, Turrubiartes mejorando en su boxeo, sobre todo porque dejó de brincar, gran campeón mexicano, se plantó y entonces los golpes llegan mejor. Sí, así es, mi querido Rodo, la verdad, y creo que al que le está haciendo efecto, la altura esa de México, mi querido Rodo, creo que Turrubiartes está quebrando muy bien la cintura, poncheando, golpeando el cuerpo, ¡ay, lo agarra con esa mano derecha, mi querido Rodo! Buena combinación, Marco Barrera. Si no, algún insistente por ahí va Turrubiartes con la mano izquierda, empezando nuevamente, se la vuelve a repetir, enconchándose la escuela, ratón Colín, esperando, lo agarran ahora con la mano derecha, dos manos, se está despachando, fíjate, pero Rodo, como que se le expuso después de esa caída, Turrubiartes se cambió el estilo completamente. Totalmente, y la izquierda, también dice que en la Ciudad de México hace aire, y logró conectar en dos oportunidades con la mano izquierda, un buen duelo aquí, de constantes alternativas, estamos en la recta final del tercero, y Turrubiartes mete la combinación, la izquierda que llegó a destino final, empieza a resoplar, a jalar aire, aquí Colín, en el cierre puede obtener algo todavía, Turrubiartes lo va midiendo, lo va cazando con la mano izquierda, se encienden las luces ámbar, el tercero, va a ser historia aquí, en la casa del boxeo, que agarró en el de Turrubiartes, y Ratón Colín, el tercero, es historia en la casa del boxeo. Número 4. Ya arrancó este cuarto episodio, ya escuchamos con atención la tarjeta del Amazon. 10 puntos para Irving Turrubiartes, 9 puntos para el Ratón Colín, interesante, cada vez más la pelea. Oye Marco, y las indicaciones por parte de la esquina de Colín, fueron claras, tira golpes, o te van a parar la pelea. Pues sí, definitivamente Rafita, fíjate qué es lo que estaba sucediendo, porque estaba ya recibiendo demasiado golpe, a pesar de que, no tiene muy buena resistencia, Turrubiartes, por el récord que tiene, nuevamente va para adelante, pero si tendría que tirar golpes, porque, una andanada, el referee ya está cerca. Y lo estaba haciendo bien, ya Turrubiartes, en el episodio anterior, intercalando el castigo, cambiando, castigando arriba, rematando abajo, lo está haciendo bien, o al menos eso es lo que le dicen en la esquina, campeón. Sí, así es mi querido Rafita, la verdad, este Turrubiartes, mira, ahí lo agarra con esa mano izquierda, faltó rematarlo con la mano derecha, o sea, te está tirando solamente un golpe, y eso no es bueno, mi querido Rafita, si vas a tirar la izquierda, y luego tiene que ir combinado con la mano derecha, mi querido Rafita. Rematarlo, rematarlo, ahí lo tenía ya modo, le estalló la mano izquierda, engancho, y después, faltaba simplemente cruzarlo con una derecha larga, no lo hizo, y por eso se le fue viva la paloma, de nueva cuenta, caminando hacia atrás, eso lo hace de manera adecuada, moviendo la cintura, también lo hace de manera recta, mira nada más, con qué elegancia, saliendo de ese par de impactos por parte de Colín, el camino, el camino que está mostrando precisamente Turrubiartes, tratando de mantenerlo a distancia, pero se mueve demasiado, y eso quizá también, fuerza que se agote, que se canse, que gaste demasiado oxígeno, don Lama. Sí, mira, un buen boxeador, tiene que aprender temprano en la vida, que hay que atacar con combinaciones, lo dijo Chávez, y estoy de acuerdo, avanza solo, pegando con la izquierda, y desperdicia mucho esfuerzo. Totalmente, la izquierda larga, a manera de ya, pero llevaba muchísimo poder, haciendo retroceder a Colín, le saca copia, y ahora intentaba un gancho abajo, sin embargo, es bien cachado con el codo, por parte de Colín, cuidado, esa derecha que ya puso en predicamentos, a Turrubiartes, que se la ha presentado en dos ocasiones, gancho a la izquierda, que llevaba muy malas intenciones, por parte del Turrú, sin embargo, no lo alcanzó a conectar de manera sólida, simplemente le peinó la nariz, cuidado, ahora sí, le saca brillo a las amalgamas, con esa izquierda larga campeón. Así es, y creo Rafita, mocheando bien, sobre piernas, manejando bien su mano izquierda, creo que debe, ahí lo hizo muy bien, tiró a la izquierda, y luego a la derecha, y lo conectó, ¿viste Rafita? Sí, 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 te hizo caso, te está escuchando, y entonces es cuando hacen caso los boxeadores. Está escuchando. Y es precisamente lo que está tratando de hacer, y se lo pide la esquina Marco, suelta los golpes, como el campeón Julio César Chávez, eso le dicen en la esquina. Sin duda alguna, lo quieren hacer una combinación perfecta, la cintura de Julio. Venga para que siempre venga. No debería de querer conformarse con un solo golpe, hay que tirar combinaciones, porque si no, no se puede. Imagínate culminando esos latigazos, esa izquierda que casi le arranca la cabeza desde su raíz. Suena la regleta, 10 segundos, una derecha peligrosa por parte de Colín, bien cachada por parte de Turrú. A ver qué se guardaron, suena la campana, no pasó nada al final. Muchas gracias César Castro, ahí veíamos a Esmeralda, también veíamos al Capi Pérez y a Facundo, que también está ahí entre el público, gran campeón mexicano, buen agarrón. Así es mi querido Rodolfo, la verdad, creo que el de Monterrey, haciendo muy buena pelea, le falta un poquito más de frecuencia de golpes, mi querido Rodolfo. Eduardo Oreste, el Amazon del Soto, conocido como Don Lama, nos da su tarjeta. 10, 10, 10 puntos para Irving Turrubiartes, 9 puntos para el Ratón de Colín. Después de ese principio incierto de Irving Turrubiartes, logró recomponer el camino y es el que lleva el timón de las acciones. Aquí en este duelo, desde la capital de la República Mexicana, ya empieza a aparecer el vital líquido en el Ratón de Colín, ahí en el Puente de la Nariz y está con convicción firme. Turrubiartes, marcando la combinación con la mano izquierda, una y otra vez, saludos para Don Chepo Reynoso, que está siguiendo esta transmisión directamente desde la Perla Tapatía, donde se le celebró el clásico entre las chivas y los roquinegros, gran campeón mexicano. Saludos, saludos para Don Chepo Reynoso, fuerte abrazo. Bueno, mi robo, la verdad, creo que la pelea la sigue dominando este Turrubiartes. Le falta, como te digo, mi robo, un poquito más de frecuencia de golpes, pero acuérdate, robo, que muchachito viene también del nivel del mar. Exactamente, y estamos en el capítulo número 5, así que también, oxigenándose aquí el ratón Colín. Ya se ve golpeado el ratón Colín, tú de su ojo, no me quedo. Y la mano izquierda, ahí llegó al estorno final, acusó recibo del impacto, empieza a plantarse mejor aquí, Turrubiartes que lo lleva, ahí contra las hogas, y metiendo la mano izquierda, buscando, ahí frecuencia de golpes, y también variedad de golpes, Turrubiartes, en el terreno corto, y la mano izquierda otra vez, entró con una apuñalada a la región blanda, y le repite la dosis también al rostro, pone tierra de por medio, aquí batiéndose en retirada, ratón Colín, atento el tercero sobre la superficie, César Castañón, le paran la pelea a Marco Barrera. Está bien, está bien, porque estaba recibiendo demasiado castigo, se estaba yendo por piernas y todo, pero la forma en como Turrubiartes lo empezó a encerrar, lo empezó a meter a las cuerdas, le dio, y le metió más combinaciones en este rato. Aparte ya estaba golpeado, ¿no, Marco? Es demasiado. Bien parada en todo el sechado. Sí, la verdad, sí, mi querido Rodolfo. Lama, ¿cómo la viste? Sí, bien parada, había perdido la vocación ofensiva, las ganas de ganar, de llevar algo a casa de este muchacho, el ratón Colín, que se encontró muy en el principio de la pelea, con un golpe feliz, que tiró a su adversario contra todos los pronósticos, intentó hacer algo a la pelea, pero le duró un poco el esfuerzo. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, mi admiración y mi reconocimiento para los dos hombres, que han derrotado al miedo para subir este cuadrilátero, porque como dijera George Foreman, campeón olímpico y campeón del mundo, más allá de la victoria o de la derrota, los héroes, los héroes siempre tienen cicatrices, algunas las puedes ver, otras, tarde o temprano, terminarás leyendo sobre ellas. Irving y Héctor, todo mi respeto por venir a probarse a la casa del boxeo. El resultado oficial de este combate, ganador por Knockout Technical, al minuto con 57 segundos del quinto round, the winner by Technical Knockout, si el ganador esta noche es Irving, el Turru Turrubiartes.